El libro de José Enrique Caldero Bermudo El libro de José Enrique Caldero El libro de José Enrique Caldero Bermudo de la obra de uno de sus académicos numerarios desde 1985. Presentar a José Enrique Caldero Bermudo en su ciudad natal y a estas alturas de su tiempo vital es como dar cuenta de que las aguas que fluyen bordeando nuestro casco urbano pertenecen al río Genil. Sin embargo, y no por ello, hoy, y dado lo que nos trae a este acto, es importante recordar que José Enrique Caldero es desde 1977 licenciado en Filosofía y Letras y Visión Geografía e Historia en la sección de Historia General y que ha desarrollado su vida laboral en el seno del excelentísimo Ayuntamiento de Écija desde 1981 ocupando distintos puestos administrativos, culminando estos desde mediados de 1997 con la coordinación del Museo Histórico Municipal hasta finales de 1999 cuando es nombrado técnico de Cultura y Turismo puesto que ha desempeñado hasta su reciente jubilación. Sin embargo, creo que por su significación el nombramiento recibido en 1995 como coronista oficial de la ciudad le proporcionó una especial satisfacción como reconocimiento personal y reflejo de su aún mayor vinculación con la institución municipal. José Enrique es un hombre comprometido con el mundo de las hermandades y cofradías de Cijana desarrollando una gran cantidad de actividades relacionadas con este ámbito. Estas pueden desglosarse en las propias de carácter religioso y en las relacionadas con el estudio y divulgación de la historia y patrimonio de sus templos y hermandades sobre todo a través de los diferentes boletines publicados por ésta especialmente del de la hermandad y cofradía de nuestro padre Jesús Insoga Nuestra Señora de la Fe y Sagrados Corazones de Jesús y de María de la que fue allá por 1977 miembro fundador y en la que ha desempeñado los cargos de hermano mayor secretario y conciliario. La preocupación por la historia y patrimonio de Écija que siempre le ha embargado se ha visto numerosas veces en negro sobre blanco a través de una gran cantidad de trabajos publicados en diferentes revistas locales y a viva voz en abundantes conferencias e intervenciones realizadas en la ciudad. La necesidad de divulgar la historia local es la esencia que une a todos ellos y que gracias a asociaciones culturales como Amigos de Écija han visto la luz en papel a través de distintas ediciones que se retrotraen a la década de 1980 desde aquel primer opúsculo dedicado a la Iglesia de San José y el Palacio de los Condes de Palma del año 1982 hasta el último que nuestro autor dedicó a la Iglesia del Hospital de la Purísima Concepción Hospitalito en 2017. Su amor por la historia se ha visto incluso recompensado en su propia descendencia ya que su hijo homónimo y colega por seguir la senda de la musa Clío continúa esta línea del saber que tantas satisfacciones da a quien en ella se aferran tanto vocacional como profesionalmente. En una ocasión ante la pregunta de ¿para qué sirve la historia? José Enrique respondió lo siguiente Los hechos históricos forman parte de nuestra esencia como individuos y como comunidad a lo largo de la historia se ha ido forjando nuestra identidad nuestra civilización nuestras características como colectividad singularizada y diferenciada pero también con valores compartidos con las naciones de nuestro ámbito e incluso con otras alejadas en la geografía y la cultura al conocer la historia nos conocemos a nosotros mismos como seres humanos aprendemos de la experiencia de los antepasados y podemos aplicar en el presente y el futuro las enseñanzas recibidas a la vez que crear otras nuevas en este contexto debe entenderse la obra que hoy presentará su autor a esto que decía José Enrique añado parafraseando al reconocido historiador británico Robin Collingwood que la única pista para saber lo que pueden hacer las personas es averiguar lo que han hecho el valor de la historia por consiguiente consiste en que nos enseña lo que las personas han hecho y en este sentido lo que las personas son la memoria histórica de una ciudad queda recogida en los innumerables testimonios de toda índole y naturaleza que a lo largo de las centurias han ido conformando las páginas de su historia sus instituciones sus habitantes su patrimonio cultural material e inmaterial resultan una buena prueba de todo cuanto decimos buena parte de toda esta información recogida en la documentación generada a lo largo de los diferentes periodos históricos atesoran una ingente cantidad de datos disponibles a la atenta lectura del historiador para hacer posible la reconstrucción del pasado es esta una labor paciente y abnegada que requiere un gran esfuerzo mental desde su inicio desde la elaboración de la estructura necesaria donde insertar la información de una manera pautada para posteriormente proceder al análisis interpretativo de la misma y obtener de esta manera los resultados finales de la investigación la comprensión del pasado como la del presente es algo que se va construyendo rectificando y ampliando progresivamente y no nos viene dada de una vez por todas una labor que en el caso de descifrar y reconstruir las historias locales nunca se rige por el valor económico desde un punto de vista empresarial este es un negocio ruinoso de entrada sin embargo el valor de hacer historia debe medirse desde otros parámetros ya desde la década de los 60 del pasado siglo la escuela historiográfica de Anales con Fernan Bragudel a la cabeza continúa ampliando los campos de estudios en torno a la historia rompiendo con una historia lineal y sin matices y dando cuenta de la variedad de aspectos que pueden abordarse con la información obtenida y es que no sólo los acontecimientos de gran relevancia política hacen la historia la historia según argumentó aquella escuela historiográfica viene dada por la multidisciplinariedad en el conocimiento de la misma un método de investigación histórica consolidado y que aportó desde la fecha señalada un discurso más completo y científico a la hora de tratar el tiempo pasado dando un peso más al análisis de estructura que al de acontecimiento muchas variantes y nuevas aportaciones se han realizado desde entonces en el campo de la historiografía contemporánea siendo para el caso que nos ocupa interesante recordar las aportaciones de Peter Burke y su concepto de microhistoria todo ello sin duda ha dado lugar al enriquecimiento epistemológico de la disciplina abriendo los ojos a la sociedad de la necesidad de conocer y comprender el pasado para entender el presente de acercarse desde las historias locales a los hechos y procesos históricos de ámbito mayor para encajar y entender que nada ni nadie es el ombligo del mundo y que todo ha formado parte de su tiempo vivido el conocimiento histórico se hace más certero si conocemos lo más cercano y entendemos que los hechos que componen una historia urbana concreta sirven de paradigma para comprender hechos y procesos más amplios este conocimiento en el caso del trabajo que hoy nos trae aquí está basado en la extracción de datos de una fuente histórica concreta que como toda fuente nos presenta conservado el pensamiento la actividad o de un modo más general la vida de una sociedad a la que se añade su capacidad para reconstruir científicamente el desarrollo de dicha sociedad esta fuente a la que nos referimos son las actas capitulares unas actas que son las verdaderas protagonistas del libro el siglo XX en Écija el ayuntamiento de la ciudad como institución es una de las oficinas de producción documental propia más importante con la que podemos contar siendo las actas capitulares uno de los productos estrellas de su contenido como fuente archivística constituye una de las series más importantes dentro de la ingente producción documental conservada ya no sólo por el volumen de las mismas sino por el contenido que atesoran y que arrancan en nuestro municipio allá por el 1479 por su origen son una fuente documental primaria y directa de enorme importancia estas permiten saber cómo funcionaban sus instituciones político-administrativas cuál era en suma la realidad y el pulso de la vida urbana permiten conocer a través de los elementos y asustos tratados y de las decisiones tomadas una gran variedad de factores que posibilitan reconstruir los asuntos que en cada momento fueron de interés para el devenir de la comunidad por tanto del contenido de las actas capitulares y de las actas de las comisiones permanentes en los años en los que éstas sustituyeron a aquellas se puede extraer un caudal de información impresionante para la confección de la historia de la ciudad en definitiva para la conformación de la historia urbana dicha información pone de relieve la riqueza inconmensurable e insustituible de esta fuente y la primordial necesidad de su recuperación para el conocimiento del municipio en sus aspectos económico-social político-administrativo y cultural la extracción de estos datos permite el estudio y reconstrucción bastante fidedigna de la historia local que facilitará la tarea de posteriores investigadores y así poder hacer una interpretación del contenido José Enrique Caldero ha realizado en su obra una extraordinaria tarea que no es otra que el vaciado de datos previa a sistematización alrededor de seis grandes bloques política economía administración urbanismo sociedad y cultura aplicando un minucioso despiece de las actas no hace sino aplicar un método que da como resultado una muy bien estructura presentada desde los aspectos que han marcado y condicionado la vida de Cijana durante el siglo XX la realización de una investigación descriptiva deteniéndose en los aspectos considerados más significativos nos permite acercarnos de una forma sincrónica a los avatares por los que la ciudad discurrió a lo largo de la centuria si el método ha quedado expresado es decir que el autor ha aplicado con total corrección la técnica indispensable en todo proceso de investigación científica integrando la estructura por medio de la cual se organiza la investigación ordena cronológicamente por décadas las etapas del periodo objeto de estudio dejando con total evidencia los instrumentos utilizados en el manejo de la información y el control de datos orientando claramente la obtención de conocimientos disponibles para su posterior contraste ampliación e interpretación con el uso de otras fuentes documentales con una correcta prosa de fácil y agradable lectura estos dos volúmenes nos proporcionan una secuencia histórica de 100 años en la que nos presenta una panorámica de la historia exijana del siglo XX vista desde el corazón institucional del municipio enhorabuena José Enrique y enhorabuena a la Real Academia y al excelentísimo ayuntamiento de la ciudad por la decisión de su publicación buenas tardes antes de dar la palabra al ilustrísimo señor don José Enrique Cadero quiero agradecer la presencia en nuestra presidencia del Ateneo de Sevilla en la persona del ilustrísimo señor don Miguel Culveralde y quiero pedir a algunos de los académicos presentes porque hemos tenido un lapso y es que no han puesto los libros de José Enrique Cadero no se han puesto en la mesa están aquí están en el pues sí eso es muchas gracias muchas gracias tiene la palabra el ilustrísimo señor don José Enrique Cadero excelentísima señora presidenta señor alcalde presidente del ayuntamiento de Ecija señor representante del Ateneo de Sevilla estimado compañero y presentador Clemente López compañeros y compañeras académicos y académicas señoras y señores en primer lugar mis palabras tienen que comenzar con el agradecimiento a la academia por la publicación dentro de de la colección que se inauguró no hace mucho tiempo con distintos aspectos de la cultura en la que se podían recoger obras de los miembros de la institución y por lo tanto ser un cauce de acercamiento de la labor académica y científica que la institución realiza a todos a toda la ciudadanía y quiero agradecer a la academia que haya incluido en el apartado de ciencia esta publicación sobre el siglo XX basado en las actas capitulares del ayuntamiento de Ecija quiero agradecer como no la magnífica y cariñosa presentación de mi compañero Clemente que ha glosado fantásticamente lo que yo pretendía en la publicación que voy a hacer también algunos comentarios sobre ello pero él lo ha devanado de una forma perfecta aplicando sus conocimientos como historiador lógicamente y sobre la filosofía y la teoría de la historia también en la aplicación a la investigación histórica la historia es un devenir continuo a través del tiempo en el que van transcurriendo los acontecimientos sin solución de continuidad y sin que los protagonistas de los mismos sean conscientes de una periodización esquematizada o de una fecha que señalen el comienzo o el final de épocas concretas es decir esto ya es una sistematización del tiempo y de los acontecimientos que hacemos a posteriori pero cuando lo estamos viviendo no lo estamos enmarcando en esta serie de parámetros son los historiadores o los que se acercan a posteriori a los hechos ocurridos los que en virtud de la uniformidad de unos periodos y de su significación en la macrohistoria o simplemente por practicidad en el estudio de amplios tramos temporales establecen unos hitos de separación en la continuidad histórica así han surgido la prehistoria la protohistoria la antigüedad las edades medias modernas y contemporáneas y otras épocas dentro de ellas de menor duración que constituyen las subdivisiones precisas para un mejor acercamiento a la realidad existen sin embargo unas divisiones ideadas por el hombre para el cómputo del tiempo que se utiliza conscientemente y que de alguna manera compartimentan su vivir y el de las distintas generaciones los días la semana los meses los años y en menor medida los siglos forman parte del acontecer cotidiano y por medio de ello vamos fijando en nuestra memoria individual y colectiva los diversos hechos y situaciones que conforman la vida de una persona o de una comunidad principalmente los años y los siglos por su mayor duración proporcionan ocasión propicia a su terminación para la recopilación síntesis y valoración de su aportación al bagaje histórico en un marco espacial determinado en función de la amplitud de este último la concreción de los acontecimientos será mayor o menor no constituye ya ninguna novedad en la historiografía la aparición de estudios sobre temas locales pues está suficientemente reconocida la importancia de los mismos en el conjunto de la historia humana y los más prestigiosos especialistas les dedican su atención por lo que no es necesario insistir en el tema ni tratar de justificar su presencia en el ámbito cultural siempre que se aborden con rigor científico por tanto disponemos de los dos elementos que cimentan esta obra el tiempo y el espacio el primero de ellos representado por el siglo XX de la era cristiana que concluyó con el emblemático y esperado año 2000 el segundo centrado en la ciudad de Écija como ámbito de la convivencia de nuestros antepasados más cercanos y de nosotros mismos insertos a la vez en el pasado reciente en el presente vivo y en el futuro próximo por último restan la intencionalidad y el objetivo de esta aproximación a la historia exijana del siglo XX en el ánimo del autor de este trabajo está el propósito de ofrecer al lector exijano o no pero interesado por nuestra ciudad una visión objetiva global y sintética de los acontecimientos más significativos de este periodo recién concluido y que por su cercanía temporal influyen muy directamente en nuestra actualidad al mismo tiempo que se pone de manifiesto la evolución y transformación de la vida de los exijanos y de los elementos materiales e intangibles que la han conformado esta obra no pretende un tratamiento exhaustivo de los acontecimientos ocurridos en la écija de los años 1900 pues la tarea excedería con mucho la extensión prevista para la misma y el tiempo razonable a dedicar para su elaboración por ello desde su concesión se ha visto obligada a aceptar una limitación necesaria en las fuentes documentales utilizadas todas ellas del archivo municipal de Ecija estos han sido los libros de actas capitulares correspondientes a los plenos de la corporación municipal y los de comisiones permanentes en el periodo comprendido entre mayo de 1924 y febrero de 1926 por inexistencia de los primeros es decir de los plenos asimismo se ha consultado la totalidad de los ejemplares de la prensa local conservados en el archivo y publicados en el periodo objeto de estudio esta última documentación adolece de falta de continuidad y fragmentación especialmente para la segunda mitad del siglo y la década de los años 30 de las que solo se conservan algunos números de diversas publicaciones que cubren cortos intervalos temporales los años 40 están aceptablemente representados mientras que el primer cuarto del siglo reúne las series casi completas de algunas publicaciones singularmente de la opinión astigitana siendo por tanto la época mejor cubierta por este tipo de información la concreción de las fuentes empleadas ha ocasionado una clara orientación en los resultados obtenidos por una parte se refleja en ello el carácter oficial propio de las actas capitulares y de otro lado la significación periodística de la prensa escrita estos dos matices junto a la inevitable selección por parte del autor determinan la presencia o ausencia de acontecimientos y la forma de su tratamiento circunstancia que el lector habrá de tener en cuenta al adentrarse en la obra y realizar su valoración me refiero concretamente a que no se busquen absolutamente todos los hechos ocurridos en Ecija en el siglo XX porque eso sería prácticamente imposible sino los que están reflejados en estos dos tipos de fuentes una oficial como son las actas y otra periodística como es la prensa local también es interesante creo en mi opinión tendrán que valorarlo también los lectores y los especialistas el hecho de que existe lógicamente un aparato de notas a pie de página en la edición en la que se van señalando todos los libros y las actas las fechas concretas de las actas en las que viene cada noticia que se va haciendo en el texto y también los números de los ejemplares de la prensa escrita también con su fecha esta aportación que no forma parte propiamente del texto pero sí del aparato que lo acompaña creo que puede aportar también una una ventaja para otros historiadores otros lectores que quieran acercarse a profundizar hechos concretos de los que se citan en la obra porque no tendrán que hacer ya una búsqueda documental sino que podrán irse prácticamente directamente a la fuente de información recogida ya en las notas por razones metodológicas y de claridad en la exposición se ha abordado el estudio del siglo XX como ya ha dicho el presentador por décadas que si bien es una división cronológica y artificial evita las subjetividades de otras formas de separación temporal como serían por ejemplo periodos políticos o periodos de otro tipo en los cuales la opinión subjetiva podía distorsionar un poco el análisis global de los acontecimientos del siglo así por décadas es una división completamente neutral digamos existen hechos y situaciones que rebasan este marco y se extienden por los siguientes no se centran solamente en una década pero en cambio las circunstancias históricas y el ambiente de unas épocas se diferencian claramente de otras alejadas en el tiempo por lo que no parecía conveniente efectuar un tratamiento global de los 100 años transcurridos es evidente que un acontecimiento ocurrido en la primera década por ejemplo del siglo difícilmente aunque un siglo en la historia es una medida temporal corta pero difícilmente podría relacionarse de alguna manera con otro ocurrido en los últimos años de esa misma división temporal del siglo se ha llevado a cabo otra división temática dentro de cada periodo de 10 años también lo ha manifestado Clemente antes constituida por 6 apartados lo hice así porque me parecía que ir mezclando de forma simplemente con la sucesión cronológica todos los acontecimientos podía ser un poco farragoso y fastidioso para el lector y poco práctico para la sistematización aunque fuera un poco mental en el momento de la lectura estos 6 apartados son políticas es decir acontecimientos relacionados con la política de esa década concretamente economía con la economía que el ayuntamiento está manejando en esos años administración en el que se han incluido acuerdos que se refieren a la administración concreta de la ciudad a todos los hechos y todos todos los actos que se acordaban para la buena marcha de la población urbanismo extrapolado un poco de este apartado de administración pues me he querido centrar también en los de urbanismo porque destacan sobremanera sobre el resto sociedad para dar un poco una idea de cómo se dividía la sociedad sijana en sus distintas clases en estos años y cultura para señalar los acontecimientos de muy diversas índoles ya lo verán ustedes al leer la obra que ahí se habla lo mismo de un hecho cultural como se puede hablar de la representación de una obra de teatro o de un partido de fútbol o de una corrida de torres estos últimos sobre todo si quiero aclarar que las noticias de este apartado cultural provienen fundamentalmente de la fuente periodística de la prensa local no de los acuerdos capitulares porque no eran lógicamente su misión del ayuntamiento organizar todo este tipo de actos bien pues constituida la división en estos seis apartados del objeto digo es sistematizar la amplia documentación recogida y desbrozar con más nitidez los varios aspectos de la vida en Ecija en la pasada centuria y ya para terminar pues diré que acercarse a un siglo que acaba de terminar hace 18 años pues es una tarea que tiene ventaja e inconveniente ventaja porque la información es más cercana muchos acontecimientos como he dicho también antes los hemos vivido muchos de los que estamos aquí sobre todo los de la segunda mitad del siglo evidentemente otros nos han llegado a través de nuestros familiares prácticamente de transmisión oral y por lo tanto están interiorizados en nuestra propia vida no es acercarse a unas épocas históricas con un afán de conocimiento sino también de vivencia eso sería una de las ventajas pero también uno de los inconvenientes porque estamos entrando a valorar siquiera sea de una manera inconsciente esos acontecimientos que han influido en nuestra propia vida personal o en la de nuestros familiares o amigos que nos han precedido y más cercanos y por lo tanto sobre todo en época conflictiva de este siglo pues lógicamente nos van a interpelar y nos van a hacer tomar también una posición un juicio que evidentemente es uno de los objetivos que tiene que perseguir también una obra de estudio histórico bien pues nada más por mi parte solamente volver a repetirle mi agradecimiento a la academia y a ustedes por su interés en la presentación hoy y que les sea de utilidad y que sea agradable la lectura de esta obra que hoy ponemos en sus manos muchas gracias yo creo que se debía proceder a entregar al público asistente los ejemplares del tomo primero y segundo de esta publicación si alguno de los académicos fueran tan amables para muchas gracias aplausos 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 aplausos